La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Soy feliz, soy hijo de un agricultor, cuando estoy aquí no tanto lo que aquí encuentro sino lo que de aquí me lleva hacia atrás y me veo con mi familia y con mi padre y los majuelos y San Isidro y sobre todo lo que es de primaria, el buen ambiente que se respira, los chavales aquí disfrutando, hace un día estupendo, han sacado al santo que le habían hecho novillos de procesión este año y la paella dicen que está buena, ahora cuando acabe con vosotros ya si queréis luego os lo cuento, en todo caso estéis invitados. ¡Qué feliz día de San Isidro! Alcalde, es el Día de los Agricultores, ¿qué papel tienen en Valdepeñas? Pues imagínese y además si se lo tiene que contestar el presidente de la denominación de origen, hombre, Valdepeñas es vino y las dos cosas van con V, con V de valor, pero desde luego si no hubiera habido agricultores que desde tiempos inmemoriales hubieran estado generando de esta tierra seca la poca savia que es la naturaleza que le da para con el suror de su frente, nunca mejor dicho sacar un fruto que después no se ha puesto en el mundo y que somos conocidos internacionalmente gracias a ellos, pues eso sin la materia prima primera que es los agricultores hoy Valdepeñas, podría ser cualquier otra cosa, pero no sería lo que es y a mí me gusta como es, porque a fe que la han hecho buena. en la zona deada de San Isidro, eso es un pecado, eso está. Gracias.